Un grupo de pequeños comerciantes minoristas de la comuna de Puerto Montt se reunieron en el frontis de la gobernación luego que no pudieran concretar un encuentro con la gobernadora provincial de Yanquibu, Leticia Ollarse, por temas de actividades y agendas de la autoridad, donde sólo buscaban plantearle la necesidad de poder trabajar durante esta nueva cuarentena, que se pueda hacer extensivo el uso de permisos individuales también para su sector, ya que estos confinamientos les han afectado principalmente en sus ingresos. Nosotros en realidad, bueno, estamos un poco molestos, si es la palabra correcta para expresarnos, porque antes que comience todo esto, nosotros nos hicieron hacer un protocolo sanitario, ¿cierto? Nosotros participamos junto al alcalde, junto a nuestro gobierno, que enviaron una comisión de minsal desde Santiago hacia Puerto Montt para trabajar en conjunto con nosotros, con nuestros protocolos, el cual fue aceptado, ya, nosotros todo el área de la belleza invirtió dinero para hacer las separaciones, para comprar los protectores, para que nuestras clientas sean bien atendidas y nos cuidemos ambas, ¿cierto?, del tema del contagio. Ya todo perfecto, resulta que ahora volvemos a cuarentena, no somos primera necesidad para el gobierno, por lo cual no podemos trabajar. Entonces me pregunto por qué nos hicieron hacer tanta inversión, porque la inversión fue bastante grande, no solamente nosotros en área de la belleza, sino que también los colegas de los pequeños locales comerciales. Es injusto que hoy en día tengan abiertos los supermercados, las grandes tiendas, seguimos llenándole los bolsillos a las grandes tiendas y los pequeños empresarios seguimos hundiéndonos más en la pobreza. Yo creo que es suficiente con todo esto. Más que todo nosotros en el mercado Ángel Mó queremos, ya nosotros tenemos los protocolos, ya sabemos el aforo, sabemos todo. Lo que nosotros queremos pedirle a la autoridad es por favor que nos dejen trabajar y que los permisos que sirven para las grandes empresas también nos sirven para nosotros. Porque la verdad hay mucha gente que ha invertido dinero, porque nosotros tenemos dos meses de estivales, dos solamente en mes. Hay gente en Ángel Mó que lamentablemente por esto de la cuarentena, no puede abrir terraza, nosotros lo teníamos organizado por intermedio de la municipalidad, terraza, música, para comer. Todo lo mejor de Ángel Mó se inauguraron letras y ahora no entramos a cuarentena. Lamentablemente el rubro de la artesanía también está muy golpeado. Hay gente que invirtió millones de pesos en estos dos meses con ropa. Ustedes saben que una chaqueta, una chomba de lana que viene de Chiluegue o viene del más al sur, nos viene menos de cuarenta mil pesos. Y hay gente que invierte de esos diez, quince, veinte chales. Y imagínate, toda esa plata quedó ahí y ya quedaron con unas cosas del año pasado. Entonces yo le pido por favor a nuestro gobierno, a nuestra agarra, a nuestro intendente se ha retirado, se retiró, no sé, ahora parece que hay otro intendente, que por favor nos esperen, que nos escuchen. O sea, nosotros no podemos seguir esperando más. Los comerciantes finalizaron indicando que solo pretenden trabajar, no quieren inventar giros para seguir funcionando y recibir un cliente es más que obligar a cerrar treinta días sin ingresos. No quieren bonos ni ayuda, solo pretenden trabajar y ser tratados de la misma manera que el gran comercio.